Llegué a tu casa Toqué la puerta, salió tu madre y me dijo así Por favor, joven, no la moleste, usted con ella ya terminó Y yo le dije que me perdone, no soy culpable de estar aquí Es él, es él el que la quiere, el que la extraña, el que se muere Es él, es él el que la quiere, el que no puede vivir sin ella Él es mi corazón, señora, yo soy su servidor Es él, es él el que la quiere, el que la extraña, el que se muere Es él, es él el que la quiere, el que no puede vivir sin ella Él es mi corazón, señora Y yo soy su servidor Es él, es él el que la quiere, el que no puede vivir sin ella Él es mi corazón